Pedro Páramo es una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana y ha sido adaptada tres veces con resultados... desastrosos. Es que hasta el director de una de ellas dijo que su película tenía un nivel de mediocridad odioso. Pero hoy, 6 de noviembre de 2024, la historia de las películas de Pedro Páramo podría cambiar para siempre. Netflix estrena su adaptación de la novela de Juan Rulfo y yo me pasaré todo el día leyendo el libro cuidadosamente para tenerlo fresco esta noche, ver la película y saber si le hace justicia al libro y la deberías de ver. Estamos listos. El libro tiene 131 páginas, así que con mi ritmo de lectura de unas 20-25 páginas por hora es probable que me tomen 4 o 5 horas, así que vamos con buen tiempo. La idea es terminar el libro antes de las 6 de la tarde. Así que comencemos de una vez. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Bueno, son como las 11 y he leído 30 páginas del libro, es decir, a un ritmo un poco más lento del que esperaba, la verdad, hora y media, 30 páginas. Pero es que estaba haciendo algo muy importante y es que he estado resumiendo cada uno de los fragmentos del libro y marcándolos así para tener súper clara la historia y nunca como ahora he tenido tan clara esta lectura. Esta es la tercera vez, de hecho, que la hago. La primera fue hace muchos años y tiene reseña en el canal horrible. Y la segunda fue hace como dos meses con mi club de lectura, que estuvo también muy buena. Y en esas conversaciones con el que también me fui dando cuenta de que en esa lectura a mí se me habían pasado muchas cosas. Entonces, esta vez estoy poniendo mucho más cuidado y me está encantando. Ya empiezo a pensar en las escenas que quiero ver en la película y una de las que más me interesa es la del caballo de Miguel Páramo. Acabo de pasar lo del caballo. Brutal. Pero bueno, seguiré leyendo después porque ahora tengo que ir a mercar. Bueno, ya volví de mercar y me voy a sentar a leer otro rato a ver si avanzo por ahí hasta la página 50. Y voy ya cuando Juan Preciado ha empezado a conocer a algunos de los personajes con los que se encuentra en Comala y empieza a notar cosas raras, misteriosas. Hemos ido atrás en el tiempo a conocer un poco más sobre la historia de Pedro Páramo. Y esa es una de las dificultades del libro, los actos temporales y lo demás. El lenguaje por lo menos también es muy descriptivo, pero a mí me encanta esa parte del libro, siempre me ha gustado. Así que sigamos avanzando. Me surgió una idea, tengo que barrer y trapear la casa. Entonces voy a avanzar en la lectura escuchando el audiolibro a ver cómo me va, si retengo igual y si el audio le hace mérito al texto. Vamos. Bueno, estuve en el audiolibro, avancé como cuatro páginas. Bueno, la verdad no mucho, de la 46 a la 50. Y me gustó, estaba bueno. Pero me habría gustado que por momentos el narrador como que actuara un poquito mejor los diálogos. Pero algo que me gustó es que cada fragmento estaba separadito como con un acorde de piano. Entonces así uno entendía que se cambia de fragmento. Y eso es importante porque el libro muchas veces cambia la estructura temporal. Entonces hay que estar alerta. Así que voy a hacer mis notas resumiendo cada fragmentico como lo estaba haciendo. Continuamos leyendo. Ya comenzó a llover. Y voy por la página 71. Y ya la historia comienza a conectar los puntos de los fragmentos anteriores. Empieza a tomar todo mucho sentido y empieza a hacerlo emocionante. Voy a traer una cobijita. Méanme pues la cobija literaria. ¡Qué delicia! Me encanta leer en estos días. Y esta historia que es como medio tenebrosa también. ¡Ah! Maravilloso. Parse me viene y para acá al estudio a leer aquí parado en el standing desk porque estoy mamado. Estoy muerto de estar sentado todo el día leyendo como que siento encalambradas las piernas. Ahorita estuve sacando a Romy y me sirvió como para distensionar un poco pero siento que no es suficiente así que continuaré leyendo aquí paradito. Vamos por la página 97 y son ya casi las 7 de la noche así que yo creo que no vamos a alcanzar a terminar el libro. Quizás me falten unas 10 páginas, 15 páginas porque son 130. Y ahorita es el cine club de mi club de lectura en donde vamos a ver Frankenstein y luego me toca empatar con Pedro Páramo. Así que la noche todavía es larga pero bueno. Ya vamos por supuesto muy adelante en la historia y empiezo a acumular cosas que quiero ver en la película. Y una de esas es cómo van a tratar el tiempo porque una de las cosas más distintivas de Pedro Páramo y algo que fue muy novedoso en la época en que se publicó es cómo es el manejo del tiempo. Hay mucho movimiento adelante hacia atrás y no era algo muy común en la literatura ni mucho menos en la literatura latinoamericana de entonces. Quiero ver cómo lo hacen en la película porque tengo entendido que hubo una película anterior que contó la historia de forma cronológica, en orden. Pero ese tiempo trocado, ese ir y venir en el pasado, en el futuro con las voces de los personajes pues es una de las cosas más llamativas y más buenas del libro y yo esperaría que la película también lo hiciera. Así que bueno, no nos queda más sino que terminar leyendo y ver cómo es la película. Bueno, terminamos Frankenstein la película. Estuvo muy extraña. Espero que la de Pedro Páramo sea mejor. Me faltan como 20 páginas para terminar el libro así que vamos a darle. Terminé. Son las 10 y 25 y ya terminé mi resumen de los 68 fragmentos. Estamos listos para ver la película y me encantó. Definitivamente esta es la vez que más me gusta, la vez que más lo entiendo, la vez que más lo disfruto. Así que me voy ya para la cama a verla y mañana les cuento cómo me parece. ¡Ah! Buenos días, ya es mañana y vamos a hablar de esa película tan cabrona. Parce, qué chimba de película, aplausos para Netflix. ¡Vámonos listos! De verdad que le hace justicia a este libro que cuenta la historia de Juan Preciado, un hombre que va a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Y al llegar al pueblo descubre, a través de las voces fantasmales de sus habitantes, quién era verdaderamente Pedro Páramo. Como les dije ayer, una de las cosas que yo más quería ver en esta película es ver cómo manejaban el asunto del tiempo. Porque esta historia no es contada linealmente, sino que cada personaje le va contando a Juan Preciado su vida y su relación con Pedro Páramo. Y es que esa estructura temporal es gran parte de la magia del libro, esos cambios de voces, esos saltos en el tiempo que la película sigue al pie de la letra, con transiciones imperceptibles y a veces sorpresivas. Algo que suele pasar en las adaptaciones de libros a películas es que modifican la historia para hacerla más manejable, más atractiva. Por ejemplo, en la que vimos ayer de Frankenstein en el cine que cambian un montón de cosas de la trama y el tono del libro. Eso sin contar que es excesiva y gratuitamente dramática. En cambio, la película de Pedro Páramo mantiene el tono del libro y hace cambios muy imperceptibles, muy mínimos y funcionales. Por ejemplo, eliminan el personaje de Justina, que es la asistente de Susana, que combinan un poco con Damiana. Y también quitan un par de fragmentos no muy importantes, como cuando los personajes de La Casa Sin Techo le dicen a Juan Preciado que son hermanos. Y hablando de esa parte, me pareció brutal, no solo porque es terrorífica como lo es en el libro, sino porque hay imágenes que demuestran lo ceñida a la historia que está la producción. Una de las cosas que a mí siempre me ha encantado de Pedro Páramo es la poética de la narrativa de Rulfo, las descripciones del paisaje, las imágenes poéticas que acá se transmiten en varios planos de una fotografía hermosa. Por ejemplo, el descenso a Comala, las caídas de las goteras del tejado, la forma en que Susana ve la luz de la vela del padre al final o sus recuerdos eróticos en el mar. Y había dos escenas en específico que yo quería ver, el caballo de Pedro Páramo y el final. Y por Dios, qué genialidades. La del caballo fue muy buena y el final termina en un ascenso con un diseño sonoro espectacular que es muy bueno durante toda la película, pero que en el final es brutal y muy significativo. Otra de las características muy buenas y distintivas de Pedro Páramo es la oralidad en los diálogos. Y la película no solo es fiel con los diálogos que salen en el libro, sino que es genial poder escuchar los acentos y expresiones mexicanas porque los actores son mexicanos, no como en la primera adaptación que el personaje que hacía de Pedro Páramo era un gringo. A pesar de que anoche era muy tarde y yo estaba muerto del cansancio, la película logró mantenerme conectado durante las dos horas, sufrí, me emocioné y hasta sentí simpatía por Pedro Páramo como no la había sentido tanto en el libro. Cuando la terminé a la una de la mañana me quedé como media hora después dando vueltas en la cama pensando en todo esto que les estoy diciendo, parce, no sé. Me encantó que hayan adaptado esta película, que esté renovando el interés por este libro, que cada vez que lo leo me parece mejor. Y algo que yo no he dejado de pensar y que me emocionó un montón es que si así fue la película de Pedro Páramo, ustedes se imaginan cómo va a ser la serie de 100 años de soledad, parce, eso va a estar brutal. Y si ustedes quieren estar preparados para ver la serie de 100 años de soledad, nada mejor que comenzar a leer el libro en mi club de lectura, donde lo vamos a leer a partir de este sábado para estar a punto y terminarlo la semana en que se estrena la serie, el 11 de diciembre. Así que si quieren por fin leer 100 años de soledad conmigo y con otros lectores y estar preparadísimos para ver la serie, únanse ya al CLE en clubdelecturaestante.com, comenzamos pronto, son cupos limitados, así que no se lo pierdan. Y en cuanto a Pedro Páramo, pronto publicaré mi reseña completa sobre este libro, así que suscríbanse al canal si no se la quieren perder y cuéntenme si ya lo leyeron y vieron la peli y cómo les pareció. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!